Buenos días y bienvenido de nuevo a mi canal. Un canal donde nos gusta hacer matemática. Entonces, hoy tenemos un nuevo problema. El problema es un número más el doble del anterior es igual a 19. ¿Qué son estos problemas? Un número más el doble de su anterior igual a 19. Bueno, no hay pánico, hay que pensar. Utilizamos el cero. Un número x más el doble del anterior. Si es el doble, vamos a multiplicar por 2. Y el número anterior a x va a ser x menos 1. ¿Por qué x menos 1? Porque el número anterior a 10 es 9. 10 menos 1 es 9. El número anterior a 100 es 99. 100 menos 1 es 99. Entonces, un número más el doble de su anterior igual a 19. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo resolvemos. Lo más difícil en este tipo de problemas es pasar del texto a la ecuación. Una vez que habéis hecho eso, casi habéis hecho todo. X más. Aplicamos la distributividad. 2 por x, 2x. 2 por menos 1, menos 2. 2 por menos 1, menos 2. Ojo con los signos, por favor. Igual 19. Sabemos que cuando no hay nada es como si hay un 1. Entonces, un x más 2x dan 3x. El número 2, menos 2, lo voy a pasar del otro lado. Si lo cambio de lado, lo cambio de signo. Gracias por seguir. Entonces, 3x igual a 19 más 2, igual a 21. Si 3x igual a 21, pues x igual a 21 entre 3, igual a 7. Y ahora, siempre hay que comprobar para ver si no nos hemos equivocado. Cogemos la original y reemplazamos. X por 7. Nos da 7 más 2 por 7 menos 1, igual a cuánto? 7 menos 1, 6. 2 por 6, 12. Entonces, 7 más 12, igual a 19. El número que estábamos buscando entonces es 7. Es infinito.